No sé, tormenta no ha sido el problema. Es que recuerda que no he entrenado a ese caballo todavía. Tranquilo, me van a dar suministro para cinco jornadas. O sea, voy a tener para entrenar caballos... Son 50 dólares. Yo he cogido los 50 dólares porque veo que se me están acabando la báfrica porque hay muchísima gente que viene. Mira, cojo suministro para cinco jornadas. Es que me trajo medio parados. Claro, tú haces lo que suelo hacer yo. ¿Qué te iba a decir? Compré el máximo y me voy a tomar por culo. ¿Quién me ha subido el sueldo? ¿Otra vez? ¿Cuál fue la...? ¿Te dije cuánto cobró? No, aquí debían subir el sueldo. Bueno, pues no me han vuelto a subir el sueldo, pero te voy a decir cuánto. Flippa, dupe. Ocho... ocho y medio. Flippa. Flippa. Me tendría que gastar el dinero en comprar suministros para caballos, hasta que luego... ¿Mi destra es una mierda? Para eso, me voy a Sanderis. Lo voy a hacer de todas formas. Lo voy a hacer de todas formas. Hombre, eso estaba más que claro. Porque tú no te me quedas atrás. ¡Yo! Vamos a tormentas. Las tormentas, es que si las tienes... Claro. Esto es como... Sí, sí, sí. No creo que están flipollas, pero... Lo voy a hacer de todas formas. Eh... Eh, eh, eh... Voy a ver si están dando los suministros. ¡Veinte, seis caquitas! Perfecto. Estos son de cinco jornadas, son veintiséis más aquí. No sé yo, se me va a dar, eh. Bueno, solo hay una forma de comprobarlo. Ya, que... Hostia. Es como tampoco era tanto tiempo. Si... Si... Quedan menos de cuarenta minutos ya. Pa' que se las seis. Claro. No es como no era nada de tiempo. Es que el caso era quejarse. Claro. No es como no era. No es como no era nada de tiempo. Buen. 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 Mírala como un pina. Hola. Oye, ¿hacemos una entrega de prisioneros? Vale, ahora te acompaño. Vale. Bueno. Deja que acabe la tormenta. ¿Por qué? Porque tiene el caballo nuevo y se le va a volver un poco Mahara. No, ya, ya se le está volviendo Mahara. Ya está Mahara. A ver. Pero... Pero bueno. Es que nosotros los caballos pueden estar igual del intermedito que tormento. Exactamente. Oye, ¿podemos hacer la paradita a la tienda antes de...? Si. Es verdad. Si, yo debería estar abierto. Claro. Bueno, abierta no sé si está, pero... A menos de... El pelo de un calvo, sí. Oye, antes habíamos pasado por aquí y no había tanto caballo. Pero, ¿qué ha pasado? No tengo ni de... Multiplicado. Ay, coño. Me choco con el coño ese de leche. Me choco con el coño ese de leche. Te lo puedo trabar por el MTS. Te chocas con el coño de leche. Sí... El coño ese de leche. Que me ha chocado un coño ese de leche ¿Cómo? Pues eso ¿Qué? No, no, pues eso No me salía el nombre del recipiente ese que hay afuera de donde está la leche Lecho coño ese y la he hecho vacia Escuchame que... No Tú dices que sí ya está O sea, que tú tampoco estás para jugar ¿Qué? 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 ¡Patata! ¿Qué? Pues tío, ahora quiero una patata ¿Qué? Porque tengo hambre Yo qué sé No, tú no estás o carne Pues no, me da como unas judías Bueno ¿Qué tienen que hacer las judías? ¿Qué te crees? ¿Solo son judías? Claro que eran judías ¿Qué es la gatilla? ¿Qué es el gato? ¿Tú de quién es? De nadie ¿Ves? ¿Ves? Pero hace frío, joder, estás bebiendo No hay que meterse en la bola Oye gato, a mí no me maules así, eh Yo no te echo nada ¿Dónde está la cantimplora que no la encuentro? Él hace el alimento El perro déjame en paz El perro en plan Bienvenido sea la lluvia Oye, de verdad, eh Niebla El perro ha decidido la lluvia La lluvia es su La lluvia es mi amiga Niebla Niebla y tormenta van a ser Mejores amigas forever Ahora tengo que decirte Y tú digo que el perro que será mal Supongo que bueno, eh Sí Oye, porque está chiquito ¿Y este gato de quién es? De nadie Igual es de la de la Ahora Ah, ahora es suyo Ahora le pertenece a ella Es mío, le voy a poner Eh Así le voy a poner Bueno, buen nombre ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate Es un gran nombre No, 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 sí Lo es, lo es, lo es Yo me suboquiño al jamón Así nadie lo puede llamar Solo yo ¿Sólo tú? Pero Si lo intentas llamar Y no sabes hacerlo Te joder es la granja Su cabello huye de él Híjate cabello Híjate cabello Lo que pasa es que el gato es un poco mas grande que el perro Osea por altura gana el gato Pero el gato acaba de utilizar la estrategia mas gato de todas Soplar de todo Pasar de su puta cara Soplar de todo y decidir que es mas importante mirar a la nada Aunque bueno niebla tambien esta usando esa misma estrategia la verdad Porque se ha quedado mirando un palo Pero el esta mirando un palo Si que es cierto Si que es cierto que el gato esta Que Esta decidiendo mirar No se que esta mirando Mirando lo de Como se llama eso Lo de llevar Caja Yo creo que esta investigando El cantador ex que hay mas alante Bueno pues vamos a hacer eso Para ver eso Ya vuelvo Si 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 Estoy listo nina el gato Eso ande va para que tengo que ir con ella y ahora vuelvo Va Ok Quedamos en el stablo Va Pues sabes lo que tendriamos que hacer Eh Para llenar la canticula Para llenar la canticula Porque la he mejor Eh Yo no se si te da cuenta La verdad me gusta eso De 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 Me quedo arranco Tú puedes Confío en ti, dime No sé Has dicho, a mí me gusta esto de ¿Qué te gusta? Ah, sí, de sacar el caballo en marcha Ah, vale Pero ¿qué te gusta? Dime qué te gusta ¿Estás sacando más agua? Sí ¿Eres consciente de que ya había hecho yo eso Pensando que Que sueles necesitar más agua que yo Bueno, pues listo Ahora ya No nos muerimos desde un buen rato ¿De hambre? Sí Porque sinceramente no te voy a mentir Yo soy feliz Vale No quería subirme así No era Ah, vale Me quedo en plan Bueno, venga, hasta luego Adiós ¿Dónde está mirando Tormenta todo el puto rato? Vamos tal rato Espérate, vamos a investigar Escúchame El, el, el 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 Eso le ha dado un Creo que le ha dado un algo en el cuello Sí Vale, ya Está bien Por cierto, con esta gente hemos quedado en el establo Por si acaso no te había enterado No, no te había enterado, verdad Tú me ves cara de que yo me entero de las cosas No, a ver Mira, en esta maravillosa relación Yo soy el que se entera de las cosas Y yo soy el que la lea para atrás No, eso somos los dos Sí, es cierto Vamos a resolver ya los dos un montón Claro, o sea El, el dar guerra Damos guerra los dos Sí El peligro lo tenemos los dos juntos La verdad es que Eh, eh Pero menudo peligro Sí, sí, sí Lo bien que no lo pasa Shep Sí, es que Eso no lo quita nadie Luego la gente me dio puta Cada vez que Ah, por cierto Sí Cada vez que es raro Pero bueno No te jodes Me habías dicho antes Que mordiese a alguien O tomo el mordisco Dime ¿Estás rica? Sí La verdad que sí Qué cepo Una combinación muy curiosa Pero de qué Hay cosas muy buenas Vale Tienes Tienes Tú zapés a una combinación de menta Con Iván Con... Con que Sí La menta no me... La menta ya viene De serie conmigo Es lo que tiene Oye Eh... Vengo ya condimentado Sí Dime Que me he rayo por un momento Con el caballero ¿Por qué? Porque se parece a Luna ¿Eh? Porque... Se parece a Luna Ah, ¿qué coño haces aquí? Esta no tiene huevos Tiene una sin huevos Luna, ¿dónde están los huevos? Luna, ¿ahora eres Luna? Han perdido los huevos Creo que se los han caído por el camino Eran los huevos de leche Sí, sí Los huevos de leche Los huevos de leche Chato Qué hombre que se dejan todos los caballos por ahí Uy Uy, ¿qué pasa? Estoy viendo aquí un amorío lesbianico Sí, creo que estoy viendo un amorío lesbianico Imposible Te está poniendo el culo Sí, la otra la está abriendo Aquí sale un amor, ¿eh? Sí, sí Lo intenta No, no, no ve el chance No 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 ¿Quién? No sé Pero está comprometido Se lleva ese No Va andando mirando para el lado O sea Es que es 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 jodidamente inteligente Es Focalizas Si le atacan por detrás veo con un ojo Y si le atacan por detrás veo con un ojo Exacto Focalizas la vista Y si le atacan por dos lados Tengo Bueno ¿Sabes? ¿Para qué coño me he bajado? Exactamente Es que Lo he hecho mal Me he equivocado Me he equivocado Y si nos atacan por los Y si nos atacan por los lados No pasa nada ¡Pam! 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 Y listo Y perfecto ¿Qué más quieres? Y estamos completamente vigilados ¡Shit! Oye, ¿cuánto cuesta el arco bueno? No tengo ni puta idea ¿Vamos a verlo? ¿Tú crees que hoy vería a mi jefe? Depende de lo que hagamos A ver, yo le he dejado una nota Porque como sea otro día Como los de ayer de desaparecer Ayer lo vi Sí Pero me refiero En el momento que desaparecimos Pero le vi Le vi Sí No sé a dónde coño estoy yendo A central Yo tampoco tengo ni puta idea ¿Dónde vas? La armería está Tirando por la Por la La mierda esta Por la Clínica Para adelante Ya Bueno, jefe Tú ya sabes Soy yo Escúchame que yo te quiero así Ya lo sabes Perfetto Ay no Creo que Mierda Los dos Los dos otra vez Los dos otra vez ¿Pero esto qué es? Por pegar mujeres Te pasa lo que te pasa Que no Que Yo abrazo a Luna Luna me abraza a mí también Así de vez en cuando Hubo una vez Que nos abrazamos Tan fuerte Que le clavé una flecha En el cráneo Ese momento Me sentí fatal Me sentí fatal Yo en ese momento Sentí la tradición Es que O sea Estamos cansando Cansando ¿Sabes? Y de repente Disparo Claro Ella camina hacia mí Para Para yo que sé Y de repente Hice la animación De ejecutar Y la del arco No puedes cancelarla Porque la de la pistola Si que Haces el efecto Y tienes que apretar el gatillo En el arco no Exacto Y yo fue como No Y a la miera Yo En plan Luna lo siento Pues yo ahora tengo Tengo que dar La ropa Con todo Mira tengo Me tiene que pagar Por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis trabajos Seis trabajos ¿Cuál es? Uno Dos Tres Cuatro Son de 30 dólares Uno de 25 Y uno de 20 A mí Lo que me encanta Es que el 90% De ese trabajo Lo hemos hecho juntos Sí Y además de Me tiene que dar 50 dólares Carbón Para haber pillado De Sí Y tengo Uno Dos Cinco caballos Que aún No recogen O sea Claro Y C Y C Y C Y C No lo sabes Pero O C Yo Ya te digo Que El árabe blanco Te lo quedas Sí Que me hace gracia Porque yo Yo ya lo sabía En plan Tú y yo no hablábamos Antes Soce Con lo cual Pero yo Yo ya lo sabía Yo ya sabía Que tú me ibas a quedar Por eso Una vez Te pillé Y te lo pregunté Y hice en plan Y si alguno De estos no Tal ¿Qué pasa? Le cambio el nombre Y listo Papel Mejor dicho Y yo tengo Dentista Porque el nombre Dentista Viene del Árabe Que tengo En el Red En el Red normal Yo tengo A mi eje El nombre Dentista Porque Soy la persona Más Original Del mundo Y Lo atrapé En plena Ventista A mi me encanta Poner nombres Tal Yo en el Red Online Y En el Red 2 Para la campaña Tengo un montón De animales Con un montón De nombres Super Tal Y luego Empiezo El rol Y digo Vale ¿De qué país Es mi personaje? Entonces Me ha vuelto A mi personaje No a mí A veces me da rabia Pero bueno Es lo que toca Yo por eso Dice que mi personaje Tuviera sangre India Porque así Le puedo poner El nombre Que me dé la cuna Pues sí Si le quiero llamar Juanito El de los palotes Le llamo Juanito El de los palotes Porque también Tengo así Cosas Debe ser así Debe ser muy distinta Pero nada Surgió así Y fue como Ah pues bueno Mira así Se queda Conociste a un Ibar Imagina que fuese Por eso Como me dice No Fue porque Se me iluminó La bombilla Oye Esas son las mejores Y bueno Y a la tormenta Le cambié el nombre Porque tormenta Solo me parecía Muchoso Así que le puse Tormenta negra Lo mejor es que le cambiaste El nombre Estando Conmigo Sí Pero no te dije La razón Por la que le cambié El nombre Es verdad Solo te dije Que le cambié El nombre ¡Añada! ¡Se va a ciencia! ¡No te manda! ¡Relive! ¡Tú puedes! ¡Ay, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡Está en la alegría! ¡Tu cuerpo va a cambiar! ¡Que tu cuerpo va a dar la alegría! Bueno Pues aquí está Iván Solo Desamparado Con falta de lunas Yo estoy Bueno Ahí Dormía todavía Luna 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 Literalmente Convulsionando En el suelo ¡Un médico! ¡Un médico! Iván Y de repente Voy a escribir La canción Y van con cualquier canción No sé si conocerás el grupo La moda Que da mucho el pego En esta En esta Tan Yo creo que te gustaría No sé si escucho prácticamente todo tipo de música Y la verdad es Mira Te voy a contar algo de mí Soy muy muy rara Pero soy muy rara al punto de que me quedo dormida con rock y metal Yo Yo depende del mood que tenga el día Yo ahora mismo necesito gafas en el juego No ¿En serio? No veo Pero es que no veo nada Escúchame Literalmente Literalmente yo creo que no me llevas a mí No pillas nada Allá O sea Realmente A ver si pillo Pero Pero Eso Bueno El silencio Te ha costado ¿Eh? No Ya Ya Me he dado cuenta Claro Me has apretado tan fuerte Como ese abrazo Tampoco te has quejado ¿Por qué no? No me he dejado nada Yo no No Pues a mí ya me ha dado tiempo Literalmente Todo Ok Escúchame Me he dejado nada No vuelva Entra en esa tinta Esta raza Me encanta Me encanta Tampoco No No me voy a quejar El juego Mira No No me voy a quejar De Y luego has dicho otra cosa Y a la siguiente frase Si que Ha dicho El servidor en plan Iros a un hotel Coño Iros a un puto hotel Ador Por Iros a un hotel Que lo tenéis ahí Enfrente de la Cosa esta Iros a este hotel Y al motel Eso Que encima Que encima Ya habéis ido dos veces La gente en el chat De ese día La de dos Y la de dos Faltaba en el chat En cara Me imagino El día que pase algo Entre los personajes Ese día Hacen fiesta El chal revienta Escúchame Hacen fiesta Si, si, si Yo creo que lo están deseando Rollo Rollo Iba siendo hora Joder Si eso pasa Lo haremos bien Si A ver Obviamente Lo haremos Me encanta Porque por ahora Los personajes Son Son como Los tipos